Mañana, finalmente, una vez que el órgano legislativo ha concluido con su trabajo, a las seis y media de la mañana en la Casa Grande del Pueblo, se va a promulgar la ley de creación de salas constitucionales, lo que nos va a permitir, primero, desconcentración de la carga procesal en los tribunales departamentales de justicia, porque vamos a contar con salas especializadas que van a tener a su cargo la atención como Tribunal de Garantías Constitucionales de todas las acciones tutelares que se encuentran previstas en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional. Al mismo tiempo, va a mejorar el acceso a la justicia constitucional. Para La Paz y Santa Cruz están previstas cuatro salas, para Cochabamba, tres. En el caso de Sucre, dos salas, cada una de estas salas con dos vocales. Gracias.